Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Eventos de la versión 5.0 Un viaje glorioso y ardiente Bueno, vamos a repasar los eventos que vamos a tener En esta primera parte de la versión 5.0 Que va a venir el próximo día 28 Y demás cositas que tendremos próximamente en Genshin Impact Hola viajeros, la versión 5.0 pronto estará disponible Vamos a ver que eventos nos trae la nueva versión La Mulani, la Enana Y aquí el Capitano Bueno, parte 1 Arcoiris auspicio, evento de conexión acumulada Duración del 30 de agosto hasta el 18 de septiembre Bueno, tenemos un evento de una semana de login Que está disponible del 30 al 18 No tiene que ser consecutivo Podemos tardar varios días Pero bueno, haciendo 7 días de login Repito, no consecutivos, solo 7 días de login Básicamente tendremos todas estas recompensas Que son una multi, moras, materiales y demás Así que bueno, estará desde el día 30 O sea, dos días después de la versión Recordemos que la versión será el día 28 O sea, dos días después de que inicie la versión Empezará este login diario Durante una semana para obtener recompensas Estará desde el día 30 hasta el día 18 Tenemos esto en cuenta Y bueno, nos van a regalar una multi Que está bastante bien Durante el evento inicia siempre durante 7 días Y consigue 10 destinos interesados Y otras recompensas Lo único que nos pide para esto Es haber alcanzado el rango de aventura 5 o superior O sea, prácticamente jugar un par de días a Genshin Ya tienes el rango de aventura que te pide Así que no es un requisito muy, digamos, elevado Dos, regalos para una nueva viaje Muestras de agradecimiento Bueno, desde el 28 Este es el día del lanzamiento de la versión 5.0 A no, de septiembre Un mes después del lanzamiento Entonces, un mes después del lanzamiento de la versión 5.0 Desde el día 28 hasta el final de la versión Tendremos este login Que nos irá dando varias recompensas Este login es por el aniversario Así que bueno, regalos de una nueva viaje Tendremos el día 28 400 protogemas Y la nueva pet Que se ve bastante graciosa El día 21 tendremos otras 400 recompensas Y dos resinas Así que está bien El día 23 tendremos 400 protogemas Y el material este Que es para hacer lo que es las estadísticas Bloquear tres estadísticas Cuando hagamos armas Y aquí tendremos otras 400 protogemas El día 1 Más el artilugio este Bueno, cuatro días Que nos van a dar bastantes recompensas Nos van a dar básicamente otra multi 1600 protogemas y demás Usa la escarcha bendita Que es esto de aquí Para obtener una pieza de artefacto Con atributos personalizados Este objeto también podrá obtenerse De forma gratuita De otras formas Bueno, tenemos esto de aquí Pero seguramente también se podrá obtener Creo que en la versión de pago Del pase de batalla También van a poner esta escarcha bendita Que bueno Y aparte tendremos más De esto Así que está bastante bien Y demás Durante el evento Inicia sesión para conseguir protogemas Resina De De Artilugio Y otra recompensa También encontrarás Un nuevo objeto valioso Como recompensa Escarcha bendita Que es lo que acabamos de decir Que es para los artefactos Los correos del evento Esperarán finalizar el evento Los correos esperan Tentad de recibirlos No olvides reclamarlos a tiempo Como participar Haber alcanzado El tránsito de altura 2 o superior Todavía un rango de aventura Todavía inferior al del logging Así que bueno No nos pide mucho Y demás Vamos a seguir Evento en busca del fuego ardiente Este es un gran evento Invita a un personaje 5-3 De gacha pom Permanente Pasión por viajar Está de puta madre Está disponible desde el lanzamiento De la versión Sea el día 28 Hasta el día 8 de octubre Así que está bastante bien Que podremos reclamar Un dupe de un personaje O un personaje si no lo tenemos O sea si queremos Una Deja Una Kekin Una Mona Una Kiki Una Jin Un Tignari O un Diluc Pues digo Ostras Me falta el Tignari Es mi caso Pues piden un Tignari Oye que los tienes a todos Pues pilla dupe Oye es que los tengo todos Y todos full dupe Bueno pillas un personaje Y vas a tener las monedas Y tendrás un deseo Es decir Es simple O sea Te falta uno Píllalo Te falta un dupe Pilla el que te falte dupe Que oye es que tengo No quiero ninguno de estos Y pues píate uno Que tengas full dupes Para así tener Lo que es las monedas Y con eso tendrás una tirada A lo que es el promocional Básicamente O sea si Sabéis que No me apetece ninguno Pero bueno Tengo la Jin C6 Pues píate otra Jin Y te dan lo que es las monedas Y ya está Durante el evento Puedes invitar a un personaje Dice que usted es el Gachapon Permanente Pasión de viajar De toda la edición Unirse a tu equipo O través de la interfaz del evento ¿Cómo participar? Haber desbloqueado la función De Gachapon Bueno Prácticamente se desbloquea Muy rápido Así que No creo que ahora Básicamente al avanzar la historia Solo llegará Lo que es Monsters Ya se desbloqueaba Solo se puede invitar A un personaje Solo una vez Durante el evento Pero bueno Tened en cuenta eso Que si queréis un personaje De aquí Pues elegir el que queráis Queréis dupe de un personaje Lo mismo Pero si no queréis Ninguno de estos personajes Pues aprovechad y reclamad Uno que tengáis full dupes Si de esto Y si no Piad un dupe O piad un personaje Porque es que Si no vais a perder Esta recompensa Entonces No queréis ninguno Pero tenéis uno de estos Full dupes Ya sea una Una Kiki Una Jin Una Mona Una Kiki Si tenéis full dupes Pues piados eso Y así tendréis las monedas Consejo Y demás Sigamos Evento Turbo girador Avanza en la misión De Arconte Un viaje glorioso Y ardiente Para invitar a Kachina La gema de oro En bruto Geo Bueno Nos van a regalar una Kachina Siempre Ya lo comenté En anteriores vídeos Que ya habíamos tenido Recompensas Siempre que digamos Una nación De un personaje De cuatro estrellas Y en este caso El personaje de cuatro estrellas Que nos van a regalar Va a ser la señorita Kachina Y yo ya dije Que supongo Que sería como Cuando nos dieron A Kolei en Sumeru Y FTV Wonder Así que bueno Disponible permanentemente Después del lanzamiento De la versión 5.0 Bueno Nos van a dar hasta A la enana Geo Y tiene muy esto Avanzar en la misión Un viaje glorioso Y ardiente Para invitar a Kachina A la gema de oro En bruto Geo A tu equipo ¿Cómo participar? Haber completado La misión de Arconte Un cuento Un cuento para dormir Un cuento para dormir Tras completar la misión de Arconte Una nueva estrella En ascenso Puedes utilizar la función De comenzar ahora El interfaz del evento Para acceder directamente A la misión de Arconte Un viaje glorioso Y ardiente Bueno Si finalmente Las misiones de Arconte Tienes que haber realizado Todas las misiones previas Y por eso Te tarda bastante En llegar Porque ahora mismo Hay unas cuantas misiones de Arconte Pero si tú lo que quieres Es tener a Kachina Y de esto Pues tienes la función De comenzar ahora Que básicamente Te pone en el punto Final de lo que es la historia Y te deja hacer esta misión Sin tener los requisitos Previos desbloqueados Que normalmente Es tener las misiones De Arconte previas Para poder acceder Pero si No lo has hecho Pues En este caso Sería un cuento para dormir Bueno Sigamos Al lanzar La misión de un viaje glorioso Y ardiente Solo podrás invitar Una vez a Kachina La gema de oro Geo a tu equipo Después de invitarla La interfaz de evento Se cerrará Bueno Si no invitas al personaje La interfaz del evento Permanecerá disponible Hasta que se actualice La versión 6.0 Una vez actualizada La versión 6.0 La interfaz del evento Se cerrará Momento en el que No podrás utilizar la función Comenzar ahora Para poder Podrás seguir invitando A Kachina A la gema de oro bruto Geo Avanzando en la misión de Arconte Un viaje glorioso y ardiente Bueno Lo que nos viene a decir esto Es que La versión esta De comenzar ahora La misión Solo la tendremos disponible Durante la versión 5.0 Cuando pasemos a la siguiente versión Que seguramente pondrá Una nueva misión de Arconte Pues ese Comenzar ahora Lo pondrán en la última misión De Arconte Y lo quitarán de esta Así que por eso No podrás hacer la misión Directamente Eso es lo que nos viene a comentar Aquí Bueno Sigamos con las más cosas Que nos va a dar esta versión 5.0 Vamos a echarle un vistazo A los gachapones Que bueno A mi personalmente Me parecen interesantes Personaje BN Personaje muy útil Kachina Personaje de 4 telas De lo que es Natlan Y la señorita Chian Yun No era No Xin Yan Xin Yan Señorita Muy odiada Y muy querida A partes iguales Sobre todo Después del evento de verano Que tuvo Que fue una de las protagonistas De uno de los eventos de verano Creo que fue hace dos años En el cual se soltaba el pelo Literalmente Y demás Lástima Un personaje que fue muy odiado Porque todo el mundo esperaba Que fuera Más como lo que fue Gaming Y no lo fue O sea No llegó a los niveles Que ha llegado Gaming Siendo un personaje de 4 estrellas Y también se comparó mucho Con Diluc En tema de DPS De Pyro Y de esto Entonces ¿Por qué? Porque es una señorita Que usa Claymore Y claro Y su función seguramente No es tanto el daño Aunque se puede inspirar A hacer un buen DPS Pero no es No llega a lo que La comunidad pedía Pero bueno A mi me pareció Un personaje muy interesante Lo juego durante bastante tiempo Sobre todo durante el evento De verano Hace un par de años Que ya que la tengo Y me gusta el personaje A nivel de esto La probé Y de esto Y su escudo Funciona bastante decente Bueno Gachapon promocional Gachapon de Mulani Un personaje muy interesante Personaje de hidro De catalizador Personaje que Dicen que va Pega muchísimo Que es muy interesante Bueno A mi yo El gameplay que he visto No ha acabado de convencerme A ver si ahora Cuando salga la versión Y vemos un poquito más de gameplay Y la testeamos Directamente Con las Con la prueba que dejan De personaje A ver si me acaba de convencer Me interesa el personaje Porque me gusta Y aparte quiero sacar Algún dupe de la enana Así que Le vamos a tirar Si o si Eso está claro Pero Lo vuelvo a decir El gameplay que he visto No ha acabado de convencerme Esto de De que saque la bola De esto Ya veremos De que tire el misil No sé Ya veremos Luego tenemos A la enana Que va a ser Personaje de lanza Personaje geo Personaje que va Montado en En el Girador ese En el taladro Y bueno Personaje peque Como siempre digo Las peques son interesantes Ya tengo mis dos equipos De peques Pero bueno Algo haremos con ella Seguramente Y aparte va a ser Un personaje interesante Que nos la regalan Y aquí podremos Otener algún dupe más De ella Personaje changing Como ya he dicho Un personaje de piro Personaje claymore Personaje que Se pone un escudo de piro Como toma Por ejemplo Aunque toma Está más pensado En temas de sinergias Y en temas de Sub DPS Personaje que se puede Poner de DPS Y personaje que A mi me gustó En su momento Lo he testeado bastante Porque lo jugué Hace un par de años En el evento de verano Y demás Y bueno Que decir del señor Bennett Señor A día de hoy Presente en muchos equipos Porque su Gran sinergia Su gran sub DPS Personaje que se suele equipar Ya sabemos Con el set de nobleza No ha cambiado Nada a eso Y además Personaje espada ligera Personaje piro Que se usa mucho Por el tema De la doble sinergia De piro Por el tema De que cura De que bufa Y es muy útil Personaje que yo En lo personal No he utilizado Hasta hace poco Lo tuve A nivel 60 Y con un set De 11 llamada Pero es un personaje Que todo el mundo Te recomienda subir Porque es un personaje Muy útil Igual que otros personajes De 4 estrellas Es un personaje Que se puede acoplar En muchos equipos Y en muchas variedades Y siempre te va a resultar útil Y de hecho El 80% De los equipos Que hacen mucho daño Suelen llevar un doble piro Y uno de los doble piros Suele ser Bennett Pero bueno El banner es muy interesante Sobre todo para la gente Que empieza Personajes interesantes Personajes que esto Sobre todo Y bueno Vamos a tener la contrapartida Que en vez de tener A la señorita Molani Tenemos al señor Kade 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 Harakazuha Uno de los mejores personajes Anemos que hay en el juego Personaje muy útil también En el tema de baja resistencia Sobre todo con un set De verde esmeralda Personaje también De espada ligera Personaje de Igual que Benep Espada ligera Personaje De elemento Anemo Y un personaje Que en lo personal Es uno de esos 4 personajes Que yo siempre recomiendo Por todo lo que llega a aportar A un equipo Es uno de esos 4 personajes Que tú 4 5 estrellas Recomendarías Yo siempre le digo Que uno de ellos Es el señor Kazuha Por todo lo que puede llegar A aportar Y demás Es un personaje muy interesante Y siempre lo he dicho Si no lo tienes en tu cuenta Y te falta un personaje Anemo Pues puede ser muy interesante Pensar en el señor Kade Kade Harakazuha Bueno Esto es un tema de gachaponés De la versión 5.0 Y demás Como siempre Personaje Si quieres Uno de estos 2 personajes De 5 estrellas Y quieres que sea Tu main Lo ideal es que le saques Su arma Siempre que un personaje De 5 estrellas Lo quieras Su arma Es muy interesante Básicamente porque Es el arma Que está pensada Para ese personaje Y siempre Te va a aportar Mucho más Que cualquier arma Cualquier arma De 4 estrellas Va a ser muy inferior A la de 5 estrellas Pensada Para el personaje Eso está clarísimo Y quien te diga lo contrario Te miente No más que puedes usar No Este arma Es la que está pensada Para el personaje Este arma Siempre te va a aportar Mucho más Que cualquier otra arma Así que si tú quieres Por ejemplo Que Mulani sea Tu personaje principal Es interesante Es interesante Que intentes sacar De su arma Igual que si el señor Kazuha quiere Que sea tu personaje Principal Es interesante Que le saques Su arma Eso en cuanto A los banners De gachapones Bueno Sigamos Evento Rastreando Lo diverso Participa y consigue El arma exclusiva Del evento Cuerno Vete azulado Bueno Tenemos este arma Que va a ser Bueno Un catalizador Que puede ser Bastante interesante Un arma Que como siempre Un evento Que nos regala armas Es un buen evento Puesto que Tendremos un arma Full refinada Que es un arma Que suele aportar Bastante y demás Durante el evento Explora las áreas De tres tribus De Natlan Bastagos del Echo Pueblos manantiales Y retornos alborios En busca De inspiración Y desbloquea Desafíos de recolección De inspiración Como la verdadera Forma de la corriente Estallido violento Colores diversos Etc Después de completar Varias misiones De recolección De inspiración Podrás obtener Cuerno Vete azulado Catalizador Porto gemas Corna de sabiduría Materiales de refinamiento Otras recompensas Básicamente nos dan Los dupes El arma y demás Y bueno Este evento Tiene buena pinta Como siempre Todos los eventos Los iré subiendo En una lista de reproducción Iremos profundizando En ellos cuando se lance Pero bueno Esto lo tendremos Disponible desde el día 28 Hasta el día 16 de septiembre Participación Haber alcanzado El reno de un evento superior Y haber completado La misión de Arconte Prólogo 3 Acto 3 Canción del dragón Y la libertad Para una mejor experiencia Es recomendable Haber completado La misión de Arconte Capítulo 5 Acto 2 Roca Oscura Abajo Roca Blanca Bueno Esta no es Obligatoria Pero es recomendable Porque es la misión De una de las misiones De lo que es Natland Y aquí se nos presentan Los personajes La región Y demás Por lo tanto Es interesante Haber hecho esta misión Por tema de situación Pero no es obligatoria Bueno Un evento Que lo voy a decir Siempre que es un evento Nos traje un personaje O nos da un arma Es un buen evento Este evento Va a tener varias partes Y bueno Lo he dicho Cuando salga El día 28 Pues lo explotaremos Iremos sacando cositas Y demás Siguiente Evento Las explosivas Dodoaventuras Re-run de las Dodoaventuras Con la maravillosa Klee Como protagonista Aunque Klee No se usa Porque este evento Recordemos que es un evento De tablero Es un evento En el que Lo que vamos haciendo Son diferentes puzles Que tenemos que utilizar Los dodos Para explotar Y demás Y bueno Es un re-run Ya tuvimos un evento parecido Y ahí tendremos Este re-run del mismo Os dejaré en la descripción El evento anterior Por si queréis ver Como funcionaba Su anterior versión Y demás Pues esto Este lo tendremos A partir del 9 de septiembre Hasta el 23 de septiembre Durante el evento Ordena a Dodoco Que coloque las bombas Y detone Para orientar A los golo VPC De los nudos Enemigos Y ganar Protegemas Ingeniería del Mante Y a las extensión Armas y otras recompensas Aquí tenemos esto Como partidario Haber alcanzado La aventura Veito superior Y haber completado La visión del Conte Prólogo Acto 2 Canción del Dragón Libertad Como siempre Estas misiones También las dejaré Abajo en la descripción Por si queréis ver Cuáles son Pues ahí las tendremos Pero bueno No pide mucho Solo la misión De Mondstadt Y demás Pero bueno Es un evento En el que La pequeña Klee Jugaremos con su Dodo Loco Su persona Que lleva De mascota Y demás Y bueno Ya te digo Es un evento Que ya tuvimos Un rerun Y no era muy complicado En diferentes puzzles Que tenías que solucionar Y demás Siguiente Misión de Arconte Un viaje glorioso Y ardiente Periodo de obtención De recompensas Después del lanzamiento De la versión 5.0 Hasta el 8 de octubre Después de la actualización De la versión Se añadirá permanentemente A la misión de Arconte Capítulo 5 Acto 1 y 2 O sea Tendremos dos misiones de Arcontes El acto 1 y el acto 2 Tras cumplir los requisitos Previos correspondientes También puedes desbloquear La misión de Arconte A través del botón Comenzar ahora O sea Básicamente lo que te está diciendo Es que Si tú Acabas de pegar Azucar hace poco Y aún estás en Azuma Sumeru O en una región Que no es Pero quieres hacer esta misión Pues puedes darle Al botón de Comenzar ahora Y te llevará a hacer esta misión Completas la misión de Arconte Correspondiente En el tiempo establecido Para obtener las siguientes Recompensas adicionales Esto aquí Es algo que han hecho Nuevo ahora Con esta misión Y es que básicamente Si tú Completas la misión Aparte de las recompensas Que te da la propia misión Pues tendrás Estas 500 Protogemas extras Que solo las tendrás Durante un tiempo limitado Supongo que esto Será durante la versión 5.0 Tendrás esto A que venga la versión 6.0 Pues estas 500 Protogemas extras Ya no estarán Básicamente es esto Que es todo aquí Requisitos Para comenzar ahora Si no quieres utilizar El botón de Comenzar ahora Haber alcanzado La misión de Arconte Capítulo 1 Acto 3 Una nueva estrella en ascenso Básicamente haber hecho esto Y ya está Pero si no Si no tenemos la opción De comenzar ahora Haber alcanzado El rango de Aventura 40 superior Y haber completado La misión de Arconte Capítulo 4 Un aumento para dormir Esto es básicamente La misión previa Así que es esto Para comenzar ahora Ahora sí que tenemos Que tener esto de aquí Pero si Básicamente Siempre se nos pide Esto de aquí Pero si no Esta era la misión De Liu La de una estrella en ascenso Si no recuerdo mal Pero esto es básicamente Si queremos utilizar La función de comenzar ahora Si no Si vamos al día En teoría ya tendríamos esto Pero si queremos La función de comenzar ahora Esta función nos requiere Haber sacado El rango de Aventura 28 Y tener esta misión completada Si no Pues tendríamos esto Creo que era la de Liu Una nueva estrella en ascenso Capítulo 1 Acto 3 Diría que era la de Liu Luego lo miraré Y lo tendréis en la descripción Para esto Bueno Misiones de anécdotas tribales Donde retornan los manantiales Duración Disponer después del lanzamiento De la visión 5.0 Primero obtención de recompensas Después del lanzamiento De la visión 5.0 Hasta el 17 de septiembre Desacatar la conventura correspondiente Y completar las misiones previas correspondientes Para desbloquear las anécdotas tribales Del pueblo de los manantiales Completar misiones de tiempo establecido Para obtener adicionalmente Protogemas Materiales de abstención De personaje Materiales de mejora de personaje Y objetos típicos de Narten Y otras recompensas Requisitos de desbloqueo Acto 1 y Acto 2 Haber alcanzado el rango de la cuarenta superior Y haber completado el peregrinaje De retorno del fuego sagrado De la misión de Arconte Un viaje glorioso y ardiente Acto 3 Haber alcanzado el rango de la cuarenta superior Haber completado Hacia la noche eterna De la misión de Arconte Roca de oscura Bajo roca blanca Completar el acto anterior Y completar los requisitos correspondientes Para desbloquear el siguiente acto De la historia Debes completar los 3 actos Bueno Esto es Digamos una misión secundaria Que son anécdotas tribales Que yo creo que Es un nuevo tipo de misión Lo que tendríamos Los encuentros Será algo parecido Pero Que nos va a introducir Los personajes de Digamos de Nathland Vamos a tener Lo más seguro Es que mínimo 3 Por ahora Supongo que más adelante La siguiente parte De la versión Tendremos la siguiente Las 3 tribus Que hay disponibles Por ahora Tendremos la tribu de Mulani Que va a ser la primera La de los manantiales Y luego solamente Tendremos las En teoría Nathland Va a tener 6 tribus Entonces mínimo Creo que tendremos Estas 6 anécdotas tribales Ya veremos luego esto Yo creo que esto es Una cosa Porque lo de los encuentros No ha acabado de convencer A todo el mundo No obstante Esto va a ser algo parecido Un modo de juego Que vas a tener Permanente Disponible Y luego Veremos como funciona Te digo Tiene 3 partes Y vamos a ver como funciona Ya veremos Invocación de los sabios Las cartas El TTG Algo que mucha gente Le parece maravilloso A mi me parece horrible Pero bueno Hay gente Yo digo un año sin jugar Así que esto para mi No me interesa Lo más mínimo Pero hay gente que le gusta Le apasiona Y demás Yo siempre he dicho Si quiero jugar un juego de cartas Me busco un juego de cartas Y hay muchísimos juegos Muy buenos de cartas Y esto es lo que Podrían haber hecho En Genshin Impact Para hacer el juego aparte Y que la gente Lo disfrutara Pero no, no Te lo metemos dentro De Genshin Pues muy bien Y ahí Caralos porque Te van metiendo cositas nuevas Bueno Tendremos este Arrojo vivo Ni lo voy a pisar Porque estos eventos No dan protogemas Por tanto Y dices Bueno Más monedas Y dices Pero ya llevo un año Sin pisarlo A menos que me pongas Protogemas No creo que vaya a entrar Yo aquí Para absolutamente nada Pero bueno Para todo aquel que le interese Está disponible a partir De la versión 5.0 A partir del día 28 Pues tendremos este Arrojo vivo Guerra de Ingenio Una vez que comience el evento Vea donde está el príncipe La taberna Cola de gato Y elige los desafíos En los que quieras participar Este evento está compuesto De cuatro desafíos Algunos tendrán reglas especiales De victoria o derrota En cada desafío habrá algunas reglas especiales Relacionadas con las reglas De victoria o derrota Ideal Idea una buena estrategia Para evitar que te Afecten las reglas de derrota Y completar los desafíos Tras completarlos Podrás recoger las recompensas Correspondientes Compartir Haber alcanzado la duda 32 o superior Haber completado la misión De recorte Provo a 3 Atención de dragón Libertad Y haber Completado la misión Del mundo Batallados de gatos y gatos Que básicamente es la misión Que nos introduce La tabernácula de gato Y al TCG Y demás Invocación de los sabios Modo contienda Estrategia misteriosa Del 7 de septiembre Al 23 de septiembre Tendremos este modo juego Dentro de invocaciones de los sabios Y bueno Como siempre No dan protogemas Pero te dan monedas De esto Para comprar fondos Y demás cositas Que está bastante bien Una vez que comience el evento Dirígete al tablón de invitaciones De la tabernácula de gato Y participa en un duelo De invocaciones de los sabios Según las reglas especiales De modo contienda Puedes invitar a un amigo O participar en duelo En modo esparejamiento A través de alcanzar El nivel del jugador 4 Completa los duelos Te podrás obtener Monedas de la suerte Monedas No nada de protogemas Reglas especiales En la fase de lanzamiento Tendrás directamente 4 omni dados Y 4 dados elementales Y datos diferentes La primera carta de acción Que juegues de cada ronda Cuesta 2 dados elementales Menos Todos los cambios De personajes Se consideran Acciones rápidas Como participar Haber ganado La anterior superior Haber completado Luego 3 canciones Y haber completado La misión De el mundo Batalla de dados Y gatos y cartas Que es la misión Como hemos dicho antes Que nos introduce A este modo de juego Y demás Restablecimiento De bonificaciones De doble Para principales Recarga de Kenshin Algo que les gustará Las ballenas Que dirán Oh por fin Ya vuelvo a tener Resina doble Puedo pagar más Bueno Básicamente Para todo aquello Que le interese Y que haya utilizado Yo esto no lo he usado nunca Realmente nunca He comprado Cristales No Si mentira Mentira Compré cristales Una vez No No nunca he comprado cristales Lo que he comprado Ha sido Bendiciones Que te dan 300 cristales Verdad Que incluso Para el skin de Klee Lo que hice fue Comprar 4 bendiciones O 5 Creo que compré un 5 Pero bueno Compré Bendiciones Para los cristales Pero cristales Nunca he comprado Es una de las cosas Que bueno Si tienes dinero Te sobra el dinero O quieres De esto Pues no está mal Y sobre todo Si te dan 2x1 Pues siempre es mejor Que de esto Pero yo nunca lo he usado En 4 años Que llevo jugando El engine Si que he comprado Bendiciones Y sobre todo Pille varias bendiciones Cuando Cuando pille El skin de Klee Pero es lo único Que le he puesto Ya al juego Más algún pase de batalla Que ha caído Al principio El primer año Y demás Y de vez en cuando Lo que digo Yo prefiero Vear una bendición Que esto Porque Si te sirve Y de esto Pero Lo voy a decir Para que todo Que le interese Pues restablecen Lo que es Los cristales Y de esto Después de la actualización De la 5.0 Fecha de comienzo De la actualización Del día 28 de agosto Después de la actualización De la 5.0 Todos los productos De la De la De la recarga Cristales General Se han restablecido Al modo de doble Bonificación Por primera recarga Lo tendrán Los paquetitos Como siempre Paquetes De diferentes Materiales Que nos dan Y de esto El nuevo pase de batalla Sigo diciendo Que el pase de batalla Todos los pases de batalla Está muy bien Cuando empiezas a jugar Porque te da muchos recursos Sobre todo La versión de pago Te da muchos recursos No es una cosa Que sea muy caro Son 10 euros Dices mira Está bien El problema que tienes Es que llega a un punto En el pase de batalla En que si tú eres Un jugador veterano Ya tienes recursos Lo que te ofrece El pase de batalla Deja de ser atractivo Las armas que hay En el pase de batalla No son armas Que digas Es que rompen Llevamos Lo vuelvo a decir En 4 años de juego Lo único que habéis hecho Ha sido agregar Armas 4 o 5 armas De mierda Que no son malas No son malas armas Pero hay 10 armas Ahora en el pase Pero es un pase Que necesita Una reestructuración Necesita Que lo penséis Cualquier otro juego Que no es Genshin Impact El pase de batalla De temporada Cambia de una temporada A la otra Aquí no Aquí ya Están obstinados Encabezonados En no actualizar El pase de batalla En no ofrecerte Nuevas cosas En la versión Básica O sea Si que tienes Siempre te ponen Una tarjeta nueva Que dices Vale Pago 20 y pico euros Que son 25 Por una tarjeta Y una mierda Y dices Eso es lo único Que cambia De un pase de batalla A otro Pero la versión Gratuita La versión de esta Todos los juegos Cambian Te ofrecen Te ofrecen Cosas motivacionales Para comprar el pase de batalla Tanto en versión gratuita Como la de pago Aquí no Aquí tenemos una estructura hecha Y no la movéis Ni que os pagaran dinero Madre mía Es triste Porque es una de esas cosas Que siempre he dicho yo Cuando te hacen La maravillosa encuesta De que cambiarías Que mejorarías Si ya sabéis Lo que podéis mejorar Esto ya lo sabéis Igual que otras muchas cosas Que hay en el deste Ya lo sabéis Lo que pasa es que no sale De las santas narices De hacerlo Si en 4 años Habéis metido 5 armas Que vamos a tener que esperar 4 años más Para otras 5 armas Wow Gracias Pero bueno Lo puedo decir El pase de batalla Es atractivo Al principio del juego Cuando estás empezando a jugar Por los recursos que te da Pero Estoy siempre hablando De la versión de pago De 10 euros La de 25 nunca va a ser atractiva Porque no es No compensa A mi modo de ver Que tiene una tarjetita De este Por 25 euros Lo veo muy exagerado Y lo puedo decir La versión de pago Si empiezas Si estás jugando Empiezas a jugar Para subir personajes Tener recursos Y esto es muy interesante Pero A los 4 meses Ya Digamos que Ya habrás jugado Lo suficiente Para tener esos recursos Por otros lados Así que Como siempre digo El pase de batalla Para gente veterana No es nada atractivo Para gente que empieza a jugar Puede llegar a ser atractivo Incluso su versión gratuita Y con esto Acabamos Lo que va a ser Esta primera parte De lo que es Los eventos Y otras cositas Que vamos a tener En Genshin Impact Cosas muy interesantes Que vamos a poder reclamar Un personaje nuevo Nos van a dar Bastantes tiradas Y bastantes protogemas Así que siempre Es agradable Que nos den Con estas cositas Nos van a regalar Una cachina Un personaje de elección Y muchas otras cositas Así que Con ganas De empezar a explorar Natland De conocer a esta señora De conocer a toda la gente Todos los nuevos personajes De Natland Las dos peques Están aquí La cachina Las seis tribus Aunque ahora Por ahora Solo vamos a conocer Tres de las seis Luego seguramente Introducirán Las otras tres tribus Y demás Y bueno Con muchas ganas De Natland Sobre todo de explorar Hacer las dos misiones De historia Que es lo que a mi Siempre me ha gustado De Genshin Impact Lo que es La exploración Y lo que es Lo que es Las misiones De Arconte La historia del juego En sí Y demás Así que nada Esperamos Con ganas Y ansias Que llegue Todo lo que nos va a ofrecer El día 28 Natland Y por aquí lo dejamos Como siempre también Gracias por vuestro tiempo Saludos Y hasta la próxima